Bienvenidos al Laboratorio de Análisis Clínicos, Francisca Becerra. Nuestra trayectoria nos avala como un equipo profesional altamente cualificado con más de 30 años de experiencia. Ofrecemos una amplia gama de pruebas, alergia, hormonas, chequeos, sensibilidad alimentaria, coagulación, pruebas de paternidad. Atendemos como siempre a los asegurados de todas las compañías, como Aderla, Sanita, Mafre, etc. Puede consultar todo nuestro servicio en nuestra nueva apertura Centro Médico en Marbella, Avenida del Mar, número 16, esquina Congoyo, número 1. Y como siempre en Calle Pizarro, número 2, San Pedro Alcántara, Avenida Andalucía, número 9, Estepona y en Avenida Constitución, número 24, Arroyo de la Miel. Para más información visite nuestra página web www.laboratoriobeserra.com 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 www.laboratoriobeserra.com